Yo creo que esa es la gran disquisición, esa amenaza de implosión de Europa tiene mucho que ver con ese comportamiento, utilizando la expresión de José Luis Rodríguez Zapatero, terraplanista en todos los frentes, en el de los derechos, en el de la ciencia, en la cooperación europea y en el de la Agenda Verde. Y lo cierto es que uno no puede decir, aparco la Agenda Verde porque la considero ideológica, la manera en la que los ecosistemas evolucionan, las amenazas para la disponibilidad de agua o para poder garantizar la seguridad energética o la forma en la que nos afecta a nuestra calidad de vida, a nuestra salud, a la competitividad de la industria, los desafíos del cambio climático ocurren al margen de los procesos electorales y de lo que opina el señor Abascal o de lo que opina el señor Feijó o el primo de Rajoy, ocurren. Y la única manera de evitar las peores consecuencias de todo eso es abordar de frente con el mejor conocimiento del que dispongamos, con la mayor participación y la mayor atención y por eso la combinación con la Agenda Social es tan importante de la que nos podemos dotar para poder capturar las oportunidades de esa transformación, pero sobre todo para poder estar preparados. La Agencia Europea de Medio Ambiente identifica que alrededor del 18, del 20% del PIB europeo puede desaparecer en 2050 porque no estamos preparados para poder afrontar desde los sectores económicos las grandes amenazas y uno de los epicentros de esa afección es la península ibérica con una amenaza muy seria en el sector agrícola, en el sector turístico, es decir, estamos hablando de impactos reales en la economía, de impactos reales en las oportunidades de las personas, de la riqueza relativa de las sociedades y por tanto de la capacidad de ofrecer confort a todos los ciudadanos. Así que sería dispararnos, por no decir suicidarnos directamente, el abandonar esa agenda. Y esta es la década en la que estamos todavía a tiempo de abordarlo. ¿Qué va a hacer Europa? Consentir que toda su capacidad de ahorro salga a ser invertida a terceros países donde sí están activando esta transformación, esta agenda verde y nosotros quedarnos viendo cómo es invertido fuera y nos vamos empobreciendo. Sería un error. ¿Qué va a hacer Europa? Ahora que estamos hablando de las importaciones de coches eléctricos chinos y no sabemos cómo proteger al sector del automóvil en Europa y esto procede de un fallo de hace 20 años, de cuando China asume que debe facilitar a su industria una transformación que les permita ser los primeros colocadores de bienes de equipo para lo que va a ser demandado, mucho más eficiente, mucho más compatible con la agenda verde, mientras que Europa piensa que no va a pasar nada, que puede aguantar todavía porque son eficientes. Ahora nuestra obligación es acompañar la transformación del sector del automóvil en Europa, pero si nos olvidamos de ese requerimiento, de esa idea de ser mucho más eficientes en el uso de los recursos, modernizar todos los sectores económicos gracias a la agenda verde, nos encontraremos con que dentro de unos años no serán los coches, será otra cosa, pero la industria europea perderá competitividad, perderá capacidad de poder producir aquello que demandan los ciudadanos o que demandan los distintos países del mundo. Así que honestamente creo que la elección es, hacemos bien las cosas y seguimos progresando o asumimos que nos tiramos por un barranco y nos suicidamos colectivamente, esa es la gran disyuntiva de estas elecciones.